Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, la serie Cobra Kai ha sido un éxito. Un éxito en los Estados Unidos, un éxito en Latinoamérica. Cada vez que me pongo en YouTube veo cientos de videos sobre diferentes temas de la serie de Cobra Kai. Así que como en este canal a mí me gusta analizar aspectos sociológicos, sociales de las películas, decidí hacer este video que es un poco sobre la mentalidad que se grafica muy bien en la película de las artes marciales. Las artes marciales hechas, por ejemplo, como un dojo que es el Cobra Kai y el dojo que es de Miyagi-Do. Y déjeme decirles, no es un concepto tan sacado de la ciencia ficción, de las películas, de las irrealidades que se pueden hacer en las películas. No, me parece que es un concepto que existe bastante prevalentemente en la sociedad hoy en día. Y para graficar se lo voy a contar una experiencia personal para contarle por qué. Yo hace como 10 años practiqué Muay Thai. ¿Saben lo que es Muay Thai? Esto es Muay Thai. Es como kickboxing, pero es el deporte de Tailandia, el deporte más grande de Tailandia. Yo personalmente lo practiqué por liberarme de mis traumas de niño. Yo de niño tenía miedo de pelearme. Así que yo dije, ¿sabes qué? Adulto, quiero liberarme de mis traumas. Ah, voy a pelearme a ver qué pasa. Y descubrí que las personas que se pelean y que les van a tirar puñetes en la cara, tienes que tener una mentalidad muy diferente. Y al final dije, no, ¿sabes qué? No, ya, ya, ya entendí. No, no, yo no quiero estar mal. Pero ya entendí, ya entendí. Bueno, mi punto con esto es que cuando les voy a contar una experiencia personal que me pasó mientras estaba practicando Muay Thai, para graficarle que esta diferencia entre las diferentes mentalidades de las artes marciales hoy en día es que que se grafique en Kora Kai es cierto, existe. Yo estaba en mi clase de Muay Thai y estaba poniéndome los protectores. Y después de la clase de Muay Thai había una clase de lo que se llama Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu es lo que ha hecho muy popular el deporte de la UFC, sí, que básicamente son llaves que se hacen para supuestamente ahorcarte o romperte un brazo, romperte las piernas, romperte diferentes extremidades para protegerte. Es proteger, supuestamente. Yo estaba poniéndome mis protectores para hacer mi clase de Muay Thai y el instructor de la clase de Jiu-Jitsu está a mi costado y se pone a conversarme. Y yo me pongo a conversar con todo el mundo, conversamos y me dice ¡Ey, ey! ¿Deberías tomar la clase de Jiu-Jitsu? Así, y literalmente, no les estoy mintiendo, dijo esto literalmente el instructor de Jiu-Jitsu. Así, si te estás peleando, le tiras un puñete y lo noqueas en el piso y una vez que está en el piso le rompes un brazo, le rompes una pierna. Ok, yo dije, no, está bien. Yo todavía que estaba pensando un poco con el concepto de las artes marciales tradicionales que son para defensa, me pareció extrañadamente loco, inusual, que este profesor de Jiu-Jitsu me diga de que debería ir a su clase para romperle el brazo y una pierna a una persona que acaba de tirarle un puñete y tirarla al piso. Pero yo creo que esta mentalidad es un poco prevalente, que no sé si la culpa la tiene o es un producto de la sociedad que vivimos un poco violenta en la sociedad en la que vivimos, de lo que ha sido las Mixed Martial Arts, el UFC, la UFC, que ha hecho popular esta forma de batalla, de pelea. Entonces muchos dojos, tengo otro ejemplo, yo tengo un cliente, yo hago publicidad, les he contado muchas veces, yo tengo un cliente que es dueño de un dojo de karate y él me ha contado también, no voy a decir su nombre porque seguro que no le va a gustar que diga eso, pero él me ha contado de que ha tenido que modificar un poco sus clases porque cada niño que viene con su padre a su dojo le empieza a preguntar sobre la UFC y le empieza a preguntar sobre Jiu Jitsu y le empieza a preguntar sobre kickboxing y él, como es un negocio, quiere mantener su esencia del karate pero no puede ir contra los tiempos, que existe esta mentalidad bastante prevalente de que las artes marciales son para pelear, para tirarle puñetes y romper extremidades y tener una visión un poco más violenta. Entonces yo quería analizar en este video, como les vuelvo a decir porque me gusta analizar aspectos sociales de las películas, la mentalidad Cobra Kai y la mentalidad Miyagi-Do, ¿cuál es la mejor mentalidad? A ver, vamos a analizar para empezar, yo creo que es muy cierto decirle que hoy en día vivimos en una sociedad violenta, lamentablemente, lamentablemente hay lugares en que la sociedad es menos violenta, es un poco más civilizada, pero creo que prevalentemente en los Estados Unidos que donde yo vivo hay violencia, hay violencia, depende de donde tú vas, hay lugares donde yo, por ejemplo lo digo porque yo soy un adulto aburrido, yo no salgo a muchos lugares donde puede haber violencia no voy a comer en un restaurante, con mi esposa, o sea, yo soy un mal ejemplo pero las personas jóvenes que ven mi canal, por ejemplo, pueden salir un sábado, un viernes de fiesta y no falta el desubicado, la persona violenta que hace cosas malas, ¿verdad? y que uno tiene que defender a alguien o defenderse a sí mismo, ¿verdad? lamentablemente vivimos en esos tiempos y lamentablemente una mentalidad un poco agresiva como la mentalidad que hace Johnny de Cobra Kai a veces es necesario y lo vemos muy bien en el personaje de Miguel en la serie Miguel era una persona con muchas inseguridades que tenía muchos problemas, que lo agarraban de punto las otras personas y debido a que él empieza a aprender las artes marciales y a defenderse puede lograr superar esa parte de su vida obviamente no quiero defender porque me van a decir sí, pero al final mira lo que le pasó es cierto, al final puede llegar la violencia solamente genera más violencia eso es cierto, eso no se puede discutir la violencia genera más violencia pero al mismo tiempo no puedo dejar de defenderle que Miguel aprendió y al final, déjenme decirle, si usted ya ha visto spoiler alert, spoiler si usted ha visto la serie de Cobra Kai Miguel cae en esa situación en la que está pero debido a que hace algo bueno o sea, él defiende él pudo haberle roto el brazo a Robbie pero él se va hacia atrás y dice ¿sabes qué? no, no lo voy a hacer es lo correcto ahora, pagó por hacer eso pero hizo lo correcto nadie puede negar que Miguel hizo lo correcto bueno, volviendo al punto que estaba la sociedad hoy en día es muy, muy, muy agresiva y no puedo dejar de aceptar de que a veces es necesaria una mentalidad un poco agresiva para la defensa no solamente de uno mismo sino de las personas que uno quiere es necesario lamentablemente es así no puedo tampoco al mismo tiempo dejar de decirle que no de que el concepto original de las artes marciales que es por defensa solamente y que es un concepto muy espiritual debe prevalecer o sea, tú debes ser una persona con valores positivos y buenos desde un principio olvídense de las artes marciales si eres padre o si eres niño o sea, tú debes ser una persona que no quiere violencia y una persona que le huye a las confrontaciones y a las peleas naturalmente olvídate de las artes marciales naturalmente, loco ok, naturalmente si tú puedes evitar violencia y te puedes ir para allá vete para allá o sea, vete para allá si alguien te insulta, loco y tú sabes que este tipo está loco olvídate, loco me río está bien, loco me voy para allá o sea, yo no estoy defendiendo aquí la violencia para nada lo que yo digo es de que hoy en día debido a la violencia que existe a veces para una persona que quizás tiene inseguridades miedos que no sabe cómo defenderse una mentalidad un poco más agresiva de artes marciales como la de Cobra Kai es útil es bueno yo creo que al final la conclusión que quería dar en este video es que yo no creo que mi Yagi-Do mentalidad o Cobra Kai mentalidad una sea mejor que la otra yo creo que al fin y al cabo depende de quien tú eres depende del momento en el que tú estás en tu vida si quizás quieres practicar las artes marciales porque te sientes inseguro porque quizás eres abusado físicamente por otras personas porque quizás no sabes cómo defenderte porque quizás tienes miedo de defenderte una mentalidad como la de Cobra Kai quizás sería la más correcta la más útil para ti en este momento de tu vida quizás la agresividad de una mentalidad Cobra Kai de saber cómo defenderte de situaciones ante la agresividad es lo que más te va a servir quizás una mentalidad más pasiva más espiritual como mi Yagi-Do mientras alguien está abusando de ti no va a ser la más útil en ese momento de su vida y al contrario va a provocar un trauma más grande en tu vida que es lo que todos queremos evitar si eres una persona que tiene problemas de autodefensa y quiere aprender a defenderse Cobra Kai vete con Johnny Lawrence si eres una persona que de por sí eres un poco agresiva que ha tenido problemas en la vida que se para peleando luego que tú eres el agresivo que se conduce entre tus amigos quizás lo que a ti te sirve más es una mentalidad más Miyagi-Do más espiritual ya la agresividad la tienes loco lo que tienes que entender es de que el espíritu es lo que el balance como dice Daniel LaRusso el balance es lo que tienes que aprender lo que le sirvió miren esta serie es increíble Robby grafica el niño que era más agresivo naturalmente y que le hacía falta una mentalidad Miyagi-Do que lo centre más que lo vuelva más centrado en sí mismo Miguel era un niño que era más abusado y que le facilitó más una mentalidad más Cobra Kai así que yo no creo que una mentalidad sea mejor que la otra yo creo que depende de quién eres tú yo creo que al final estoy desviando el tema pero si quisieron darle play a mi video ahí va lo que uno debe tratar de ser es centrado o sea yo creo que la pasividad es buena y yo creo que la agresividad tiene un momento en tu vida también ambas son emociones del ser humano no se les puede negar yo creo que lo que uno debe tener es centrar es el balance y el balance incluye agresividad incluye pasividad es un balance es como tú lo sabes medir de dónde tú estás entonces si tu vida está tirada para allá para ser demasiado quizás pasivo de que a veces eres un poco abusado bueno hay que girar la lancha para acá quizás un poco de agresividad te hace falta en tu vida y si ya de por sí eres muy agresivo y necesitas más facilidad en tu vida hay que girar la lancha para acá así que yo creo que al final lo que quiero decir con esto y que me encanta analizar aspectos sociales de las películas de las series en este caso es de que a veces los temas son muy importantes en la sociedad son muy importantes en la vida yo creo que hoy en día como les acabo de explicar existe bastante estas mentalidades los dojos de las artes marciales agresiva o más espiritual existen les acabo de contar yo pasé por eso así que nada eso es todo lo que tenía que decir en este video si tú tienes una opinión me encantaría escucharla si has practicado artes marciales me encantaría escuchar cuál ha sido tu experiencia o si quieres practicar las artes marciales yo he dicho yo hice un video sobre las películas de Karate Kid las películas de Karate Kid me inspiraron cuando era un niño a practicar Karate por unos meses y a lo mejor estas series te inspiran a practicar artes marciales así que déjame saber cuál es tu pensamiento qué crees tú quién te gustaría que fuera tu sensei Daniel LaRusso o Johnny Lawrence cuál te gustaría más nada déjame saber tu opinión aquí abajo y hasta aquí llegó este video si les gustó por favor háganle un like síganme en mi canal de YouTube síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video chao cuídense